¿Cómo están las piernas? ¿Fina? ¿Para caminar mil kilómetros más? Bueno, nos vamos de aquí a más zona directo. Bueno, mi saludo solidario y revolucionario, compañero Diosdado Cabello, invitado especial a esta reunión, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y todos los camaradas constituyentes, camarada Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. Los he invitado de manera muy especial para que esta jornada, esta reunión de trabajo sea de compromiso concreto, de respuestas concretas y de soluciones prácticas para la problemática que ustedes vienen planteando en esta gran marcha campesina que han desarrollado por el occidente del país. Yo felicito, camaradas, compañeros. ¡Así! 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 ¡Qué viva! ¡Miren! ¡Que viva también! ¡Miren, camarada! Estamos a punto que nos caiga un palo de agua, ¿verdad? ¡Sabrosa! huele a leña quemada yo les voy a dar la palabra hay cuatro compañeros que van a hacer el planteamiento central yo he tenido el informe de varias compatriotas y varios compatriotas que nos han recibido ayer Diosdado me informó con detalle la reunión que tuvo con ustedes en la Casa Amarilla en la Plaza Bolívar y yo quiero que hoy sea una reunión para hacer una agenda concreta de soluciones ustedes no deben en ningún segundo de su vida dudar de nuestro compromiso de mi compromiso con la causa revolucionaria del movimiento campesino con la causa revolucionaria de la tierra venezolana con el legado de nuestro comandante Chávez a profundidad y con esa fe y ese compromiso que debe ser práctico porque debe ser concreto con soluciones práctico concreto como dice la consigna que pusieron aquí juntos sembramos más juntos hacemos patria es la única forma unidos el movimiento campesino el movimiento popular y el gobierno revolucionario aquí se anotaron tenemos cuatro camaradas listos para hablar el primero de ellos y el gobierno de los campesinos es Arbonio Ortega estado portuguesa Arbonio adelante Arbonio bueno gracias camarada presidente saludo al camarada Diosdado saludo a la camarada Saludo y un saludo a los compañeros a todos los campesinos patarraja que dejaron el cuero en el asfalto y fue producto de necesidades no lo dejaron por por andar paseando ni andar en una jornada de turismo no la necesidad nos obligó bueno esta marcha la marcha campesina eh admirable que después se convirtió en milagrosa a medida que mirábamos atrás y dejábamos el horizonte se iba convirtiendo en milagrosa salió abono salieron insumos y salió la titularidad se hicieron jornadas a diestra y siniestra pero nosotros decíamos la marcha continúa y el objetivo aquí estamos gracias a Dios gracias a Dios nos trazamos esta meta una marcha que fue vilependiada estigmatizada como opositora quien de aquí no es chavista quien no está con la revolución y quien no está con el con el nuestro presidente Maduro pero así fue nosotros lo entendemos y no le paramos y no le paramos a eso una marcha antiimperialista con consignas antiimperialistas porque nosotros entendemos la amenaza que se cierne sobre Venezuela y uno de los elementos que le vamos a demostrar con esta marcha al imperialismo es que tenemos la capacidad de movilización tenemos la capacidad de resistencia a los campesinos y tenemos la capacidad logística de buscar nuestra propia logística con nuestros propios hermanos esta marcha que nació bajo las necesidades se nos ha convertido en una escuela en buscar la unidad con todos los sectores campesinos con nuestros propios campesinos por donde pasábamos que nos abrigábamos nos daban el calor y nos decían adelante camaradas lleguen a Caracas y digan la verdad digan lo que sucede que a nosotros nos está sucediendo lo mismo cuantos con cuantos hermanos no 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 nos cobijamos nos dieron cobija tristeza nos dio que apurábamos el paso para salir de portuguesa porque hay que decirlo ni una solidaridad de la parte gubernamental ni una de recoger de recoger después que empezamos a a ver el calor y la solidaridad de algunos compañeros que ya habían pensaron que no salían de portugués pero salimos y cuando pisamos tierra cojedeña empezaron creo creo que las preocupaciones esta marcha se nos convirtió a nosotros para abrazarnos con los obreros para abrazarnos con los estudiantes para abrazarnos con la gente de los barrios en San Carlos que nos repartió entre sus casas y el abrigo de las mujeres el compartir con los niños eso fue esta marcha que nadie creía que íbamos a llegar que nadie la quería cubrir y doy gracias a los compañeros de los medios alternativos que si creían en nosotros eso es esta marcha abrazos con obreros nos dimos unos abrazos compartimos con los compañeros que rescataron la empresa caciques maracay nos dimos un abrazo con cultores cantores y es por eso que trascendiendo esto vamos a hacer aquí en Caracas o en cualquier parte del país un encuentro nacional o un congreso campesino hay tantos casos que esto nos obliga a decir pues cosas a nosotros nos preocupa señor presidente acto a la corrupción la ineficiencia la incapacidad la indolencia y el tráfico de influencia esto no es una mera mentira es una realidad pruebas hay bastante pruebas negocio de madera negocio de tierra que se plantean sobre los materiales no metales gran son arena y el pueblo que ahora yo me pregunto y nos hacían esta pregunta por qué tuvimos tantas trabas para llegar aquí a caracas por qué no querían que nosotros llegáramos a caracas por qué tantas trabas nos pusieron y nos siguen poniendo para estar al frente suyo aquí tenemos 40 cagones cagones diarrea 19 presos ahorita cuáles nos han tomado fotografías diestra y siniestra que ya creo que ya no salen en en cámara el amedrentamiento a diestra y siniestra nosotros entendemos que hay una seguridad sí cómo no anoche fue lo peor muchos compañeros de esto si no le da cagazón yo creo que se hubieran reventado estás en cadena para que sepa esa es la realidad las trabas una y otra pero la superamos hermano estamos en capacidad de aportarle a este proceso ahí tenemos una documentación bien fuerte para fortalecer ayudarlo a salir de la guerra económica nosotros sabemos que la guerra económica es algo inducido por el imperialismo norteamericano y apoyado por la por la derecha la calle a la calle aquí en venezuela pero también la 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 corrupción ayuda a fortalecer la guerra económica y quienes sufre es el pueblo que ya no tiene capacidad todos los esfuerzos que hace la revolución bolivariana se la consume la inflación y es por eso que nosotros queremos de buen corazón hicimos todos estos esfuerzos para aportar para ayudar de la organización campesina deslatrarnos de esos dirigentes campesinos que aunado a a funcionarios corruptos se prestan para embromar a nuestros propios campesinos y es por eso hermano no venimos aquí a meter embuste no venimos contra nadie ni visceralmente nadie no venimos si traíanos rabia si salimos con rabia con rabia la curamos en el camino con amor de ese pueblo para no alargarme tanto que continúe la compañera porque nos interesa que le planteemos más que es el plan de acción que podamos hacer bueno gracias y disculpen lo malo que no 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 Gracias.